Varios países del OPEP Plus anuncian que reducirán la producción de petróleo en un total de 2,2 millones de barriles por día en el primer trimestre de 2024, mientras que la producción de petróleo en Estados Unidos sigue la alza. ¿Impactará esta medida en los precios del petróleo? ¿Y cómo podrían afectar a la recuperación de la economía global? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Francisco Monaldi, profesor de Economía y Política Energética del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle es, por un lado tenemos al OPEP Plus reduciendo la producción. Estados Unidos aumentándola. ¿Qué va a pasar con esta puja? ¿El petróleo subirá, bajará? ¿Cómo va a seguir el tema? Obviamente, como siempre, es muy difícil predecir el precio del petróleo, pero lo que acaba de ocurrir en la reunión de la OPEP y OPEP Plus no ha convencido a los mercados de que los recortes son suficientes. Y ahí la clave para entender eso es que a pesar de que ellos anuncian 2.2 millones de recortes, buena parte de esos recortes ya habían ocurrido y el mercado vio que los países de la OPEP les costó ponerse de acuerdo, tuvieron que posponer la reunión y al final, si uno saca la matemática, básicamente hay como 300.000 barriles menos que se van a reducir en el primer trimestre del año que viene. Y la producción mundial es más de 100 millones de barriles, por tanto, no es un recorte tan significativo, sobre todo, como decías, viendo que a la vez Estados Unidos está llegando a récord de producción, más de 13 millones de barriles de crudo y más de 20 millones de barriles si incluimos otros líquidos de hidrocarburos. Entonces, es realmente una, como bien planteas, una puja entre las reducciones de la OPEP y los incrementos de los Estados Unidos. Y en esta puja, la OPEP con estas reducciones, ¿puede llegar a salir victorioso o va a tener que buscar alguna otra estrategia teniendo en cuenta que, aunque ellos reduzcan lo que ellos no produzcan, por el momento lo suple Estados Unidos? Sí, hay que ver si Estados Unidos puede seguir incrementando esta tasa. Fue una sorpresa el incremento de este año. Se esperaba un incremento un poco menor. Y la OPEP ha dicho que está dispuesto incluso a reducir más si la demanda no crece como ellos esperan. Una de las cosas difíciles de predecir es que va a pasar con la demanda en la economía china, que ha crecido menos de lo que se esperaba y que si eso siguiera siendo el caso, el año que viene podríamos tener un exceso de oferta de petróleo y eso pudiera llevar a que bajen los precios. Pero Arabia Saudita ha señalizado muy agresivamente que ellos van a recortar, ellos quieren precios por encima de los que tenemos en este momento para poder continuar con sus gastos, sus proyectos de gastos muy grandes y eso estaría en peligro si ellos no logran mantener los precios altos. Usted recién mencionó a China y era un punto en el que quería profundizar porque hablamos aquí de los países de la OPEP, López Plus, de los Estados Unidos, pero tenemos otro jugador que es China, que es también el que mueve un poco la demanda de petróleo. ¿Qué se puede esperar de China para los próximos meses teniendo en cuenta que la economía china viene con algunas señales de alerta? Sí, la economía china fue la que llevó a que los precios del petróleo hace una década llegaran a sus picos históricos por un crecimiento de la demanda espectacular, pero luego del COVID, de una cierta recuperación post-COVID, la economía china no ha vuelto a tener el dinamismo que tenía antes, no está creciendo a las tasas que nos tenía acostumbrado en el pasado y eso ha sido uno de los factores importantes que han, digamos, hecho que los precios del petróleo no hayan subido como se esperaba este año. Por supuesto, hay dos crisis a la vez pasando, una en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania y eso siempre introduce una incertidumbre importante hacia futuro, pero sin duda el tema de que la demanda china no haya crecido como se esperaba ha sido un factor fundamental. Hablando justamente de las guerras, hablamos de Ucrania y también del conflicto entre Israel y jamás. ¿Eso ha movido el tablero de las energías, del petróleo, hasta el momento? ¿Ha habido algún cambio, alguna señal que se haya prendido con estos dos conflictos? Bueno, obviamente en el caso de Ucrania tuvo un impacto inicial muy importante, pero eso ya está como incorporado en el mercado. La caída de la producción de Rusia no fue tan significativa como se esperaba en los últimos meses y por tanto ese conflicto yo diría que ya está como cocinado en el mercado. Ahora, en el caso del conflicto en el Medio Oriente hay señales preocupantes como el ataque a buques en el canal de Suez. Si se llegara esta guerra a extender, a incorporar a Irán, por ejemplo, que es un productor muy importante en la OPEP, aunque hiciera que Estados Unidos tuviera que ser mucho más agresivo en el cumplimiento de las sanciones a Irán, esto sí pudiera tener un efecto adicional importante. Pero en este momento no está afectando de manera importante la producción petrolera en esa región tan significativa para el mercado. Hablemos ahora de Brasil, que también empieza a ser un jugador que empieza a sonar en este concierto del mundo petrolero porque también está con un acercamiento a la OPEP. Sí, ese es uno de quizás los anuncios más interesantes que ocurrió en esta última reunión, la incorporación de Brasil a la OPEP Plus, no a la OPEP en sí misma, pero a la OPEP Plus. Sin embargo, todavía no queda claro qué tanto Brasil se va a incorporar reduciendo producción como otros países. Pareciera que por ahora lo que está diciendo Brasil es que va a estar un poco como en el estatus que tiene México, que es como un observador que va a las reuniones pero no se compromete a ninguna reducción. Y eso es muy importante porque Brasil es fuera de Estados Unidos uno de los lugares en el mundo en que está ocurriendo un incremento de producción junto con Guyana. Importante y el hecho de que Brasil se incorpore a la OPEP Plus ciertamente es un hecho significativo de que pudiera tener importancia hacia futuro. ¿Cómo impacta esto en los otros países de la región productores de petróleo? Pienso en Venezuela con esta nueva licencia, también en Argentina con Vaca Muerta, recién mencionaba un poco a México. ¿Cómo puede impactar todo esto en los países productores de nuestra región? Bueno, dado que nuestra región está alejada de esos conflictos que mencionamos antes cobra una gran importancia geopolítica en el mercado petrolero y fuera de Brasil y Guyana que son los dos países que claramente están incrementando su producción significativamente los otros dos potenciales importantes son en Venezuela y en Vaca Muerta en Argentina. Sin duda, este cuadro en general favorece a esos dos países desde el punto de vista del mercado y los obstáculos han sido más bien internos en el caso argentino por las dificultades económicas, en el caso venezolano por esos mismos problemas, pero combinados con las sanciones de Estados Unidos. Pero como tú referiste, hubo un levantamiento temporal de sanciones que ha permitido a Venezuela o está permitiendo a Venezuela incrementar un poco lo que obtiene por su producción de petróleo. Ahora está la interrogante del conflicto con Guyana, pero sí Venezuela mantiene su situación de sanciones suspendidas. Esto permitiría incrementar algo la producción en Venezuela, pero no de manera espectacular. Se espera que sean máximo 150 mil barriles en el año que viene. Por último, volvamos a Estados Unidos. En este escenario que estamos viendo, veremos nuevas rebajas del precio de la gasolina. ¿Cómo va a impactar esto a los ciudadanos de a pie, a quienes van a cargar combustible a las estaciones de servicio? Sí, el precio de la gasolina, una buena noticia para los consumidores es que ha bajado un poquito en el último mes y si no vuelve a subir el precio del petróleo. Al final, el principal determinante del precio de la gasolina es el precio internacional del petróleo y dependiendo de eso pudiéramos tener una situación más favorable de lo esperado. Uno, en principio, supone que cuando hay un anuncio tan importante de recorte de producción, más bien eso debía afectar hacia la suba en los precios de la gasolina, pero por ahora la reacción del mercado ha sido de no estar, digamos, convencidos de que esto va a ser suficiente para equilibrar el mercado y eso pudiera dar un respiro a los consumidores, a los automovilistas en los Estados Unidos en los próximos meses. Francisco, gracias por estar con nosotros. Era Francisco Monaldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Dinero. Gracias.